Ella es mucho Más normal que yo Modelo de nuestra generación Cómo llego a mí Fue la casualidad Cómo es normal Nos juramos amor Eterno, invariable Y a todo color Ella se imaginó Que yo era un campeón Un eterno matador Invisible seductor Cuando vio lo que yo empezaba a sentir Mi entrega fácil empezó a morir ¿A dónde está el galán De la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el valor? Ella tiene mentalidad televisiva Tiene mentalidad televisiva Tiene mentalidad televisiva Tiene mentalidad televisiva Yo no portaba armas de ninguna especie No daba vuelta autos Ni chocaban motos Yo tengo corazón Y también huesos Ella era dada a las frases Y yo Hablaba todo con total madurez Y la imaginación Si es que la tubo ya la perdió En su lugar instaló Un video de... ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ella quiere mentalidad televisiva Ella quiere mentalidad televisiva Ella quiere mentalidad televisiva que te haga sufrir buscarte un tío a la moda y experto en mentir tipos como yo son bichos raros para ti tú tienes la mentalidad de televisión de tu generación 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 ¡Gracias! Pero como el bajo no se nota mucho Yo he notado, ¿eh? Yo noto Sí, he tocado cualquier nota falta Igual si lo grabamos después Si lo grabamos esto después Reemplazamos el bajo en la grabación Y queda todo como que Como que tocáramos como los tres poco menos, ¿cachai? ¿No? ¿Así nomás? ¡Claro! Bueno, queremos agradecerles Porque en realidad en estos 12 años Que estuvimos separados Ningún día La gente nos permitió Dejar de ser los prisioneros O sea, todos los días la gente nos veía Y éramos los prisioneros Así que... Poco menos que Los únicos que nos estaban convencidos Éramos nosotros Igual nos habíamos puesto en la UNA Ya hace varios años Pero tenía que darse la cosa musical para tocar Me da la impresión de que tenían que terminar La década de los 90 para que pasara Y ahora vamos a cantar Una de las canciones que más nos gusta Que se llama Eh... ¿Por qué no se van? ¡No! 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 ¡No!